Señor, abre mis labios y mi boca proclamará a tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumina su rostro sobre nosotros. Dios, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. La bella flor que en el suelo, plantada, se dio manchita, ya torna y la resucita, ya su amor inunda el cielo. De tierra es humo cubierta, de agua fructícola, de todo hasta que quedó, de un árbol seco e inquieta, y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, y a toda la vida resucita, y a su olor en un gran cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, algo se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta, y mientras la iglesia grita, mentirando algún consuelo, y a toda la vida resucita, y a su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto, cuando resucita Dios, que si el barco llega al muerto, llegamos junto con vos, con la cristiana se quita, sus vestiduras de vuelo, y a toda la vida resucita, y a su olor inunda el cielo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y he venido a su pueblo, sus ciudadanos con la fuerza de salvación, de la casa de papi y sus siervos. Seguro había predicho desde antiguo, por boca de sus santos propiedad, que la salvación que odia de nuestros heredos, y el amado de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que bró a nuestro padre Abraham. Para concedernos creíbles de temor, arrancarnos de la mano de los serenitos, que recibimos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a Dios te llamarán profetas del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. La salvación, el fin de los serenitos, en su presencia todos los que nos odian, y de nuestro Dios nos visitaba el sol que nace en lo alto, Para el clara no se vive en tinieblas y en sombra devuelve. Para que a nuestros pasos por el camino de la paz. Oye al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Hoy la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Dios nos ha hecho hacer que mejor a los que han salido. Amén. Aleluya. Oremos a Dios, Padre Todopoderoso, glorificado por la muerte y resurrección de Cristo. Y digámosle, confiados, ilumina, Señor, nuestras mentes. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Padre, fuente de toda luz, que has querido iluminar el mundo con la gloria de Cristo resucitado. Ilumina desde el principio de este día nuestras almas con la luz de la fe. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú que por medio de tu Hijo, resucitado de entre los muertos, has abierto a los hombres las puertas de la salvación. Haz que, a través de los trabajos de este día, sea creciente nuestra esperanza. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú que por medio de tu Hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Que Cristo, el Señor clavado en la cruz para liberarnos, sea hoy nuestra redención y nuestra salvación. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes. Aleluya. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos Dios nuestro Que con la resurrección de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Has alegrado al mundo Concédenos por la intercesión De su Madre la Virgen María Obten el gozo de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino Permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. Madre y re, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Gracias, Señor, Dios, Santo Padre, que los brazos te regó, con ese nivel de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el gozo y la paz de nuestro buen Pastor resucitado, esté siempre con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, diáconos, colaboradores, y juntos, encomendándonos a la bendición del Señor por todo nuestro trabajo pastoral. También, pedimos a Dios por todos los bienhechores vivos y difuntos. Por todos ustedes, peregrinos, visitantes, que el Señor les asista y Nuestra Madre Santísima también les bendiga. Hoy se celebra Santa Rita de Casia, en la memoria religiosa. También su intercesión nos auxilia. Tenemos en cuenta la salud de nuestro hermano, el Señor canónigo Filemón Cepeda. Pedimos que el Señor le asista, le socorra en el cuerpo y en el alma. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón. Pidamos perdón de nuestros pecados. Pidamos y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tengo piedad. Señor, tengo piedad. Cristo en piedad, Cristo en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los hechos de los apóstoles, por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Zamotrasia, al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde se solían tener las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer, llamada Lidia, de la ciudad de Teatrira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en su Creador y Rey, en el Señor, alegrese Israel, su Pueblo Santo. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo, y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunden regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es único de su pueblo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En espíritu de la verdad, dará testimonio de mí. Dicen, dicen, Señor, y ustedes también darán testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo, cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán, porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas, para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Muy estimados hermanos, Ya estamos comenzando la sexta semana de Pascua, y si nos fijamos, el tiempo de Pascua abarca más semanas que la cuaresma. Pues se trata de que ahora en tiempo de Pascua, durante este trayecto, profundicemos, que tomemos conciencia e interioricemos el acontecimiento central de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, que lleguemos a celebrar con júbilo, con insistencia, la resurrección de Jesucristo, de tal manera que lo hagamos ya como acontecimiento realmente nuestro, que nos involucra totalmente a cada uno de nosotros. Así, escuchamos hoy la primera lectura, nos presenta un hecho trascendental en la historia de la Iglesia. Es el relato del viaje apostólico de Pablo. Va en barco y va acompañado por Lucas. Es la predicación de la buena noticia de Jesús por primera vez en el continente europeo. Llega primero a Neápolis y luego a Filipos y ahí permanece un tiempo. Fundó la primera comunidad cristiana en Europa. En esos lugares nadie había escuchado de Jesucristo, pero el Espíritu Santo va moviendo a realizar prodigios. Con esos misioneros van a anunciar a Cristo y luego así escuchamos también una mujer llamada Lidia que fue tocada por la gracia de Dios y pidió ser bautizada juntamente con su familia. Se convirtieron en cristianos y colaboraron incansablemente en la difusión del Evangelio. Luego, ya en el Santo Evangelio de hoy, continuamos escuchando, hermanos, el discurso de despedida de Jesucristo nuestro Señor, en el cual Jesús instruye y prepara a sus discípulos para lo que les espera. Les asegura que ha de enviarles el Espíritu Paráclito que dará testimonio de Él y que ellos también darán testimonio de Él, incluso hasta llegar al martirio. Jesús les está comunicando claramente que tendrán que enfrentar hasta el martirio. Como dice, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Luego, también les advierte, les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho y especialmente les pide Jesús que su fe no tropiece, que su fe no tropiece, hermanos, y al mismo tiempo les asegura su auxilio eficaz. Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre el Espíritu y de la verdad, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, también darán testimonio. Jesucristo anuncia su partida, su regreso al Padre, hermanos, pero no es una declaración de su ausencia o abandono o desentenderse de sus discípulos, claro que no, más bien es una declaración formal de que siempre, siempre estará presente, actuando y fortaleciendo a su comunidad. Dice Jesús, les enviaré a ustedes el Espíritu Paráclito. Es el Espíritu Santo, el Paráclito, quien dará fuerzas a todos los cristianos para dar testimonio. a pesar de que en el mundo exista el pecado, el egoísmo, el mal, la violencia, a pesar de que los cristianos lleguemos a ser perseguidos, humillados, ridiculizados y atacados, como en nuestros días vemos lamentablemente tantas y tantas noticias trágicas, dolorosas noticias, aquí en nuestra patria, en México, como en muchos otros lugares del mundo, situaciones dolorosas de personas que sufren el ataque, el martirio por profesar su fe. Así pues, hermanos, pues aquí está la promesa de Jesucristo nuestro Señor, aquí está la asistencia que nos garantiza Jesús. Les enviaré a ustedes el Espíritu Paráclito. Y así, hermanos, por muy fuertes crisis o adversidades que se esté pasando, sintámonos siempre acompañados, sintámonos animados, fortalecidos, amados en el Señor Jesucristo. junto con ese maravilloso auxilio divino, también tenemos a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, María Santísima, la llena del Espíritu Santo, que también ella se presenta y es nuestro auxilio, fortaleza y consuelo. a lo largo de la historia de la Iglesia, a través de este peregrinar de la humanidad, ella intercede ante su Hijo y va dando respuesta a las diversas necesidades de la humanidad, las necesidades de las comunidades, de cada persona. Así, sus apariciones aquí en el Tepeyac, en el año 1531, María Santísima de Guadalupe se presenta al humilde Juan Diego y le dice, también le garantiza, es nada lo que te asusta y te aflige, no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad de tu tío, no estoy yo aquí que tengo la dicha el honor de ser tu madre, no soy yo tu salud, no estás por fortuna bajo mi protección, ¿qué más has de necesitar? Aquí está ella, hermanos, delante de nosotros, la vemos en su tilma milagrosa, está de pie, íntegra, fuerte, plena de Dios, la llena del Espíritu Santo, pronta para ayudarnos e interceder por nosotros, para que podamos superar todas las adversidades del maligno, para indicarnos el camino seguro ante la vida, está para acompañarnos, acercarnos, va cada vez más y más a su Hijo Jesucristo, pues sin Él estamos perdidos, es cuestión hermanos, de abrir nuestro corazón, de abrir nuestro corazón al amor de Dios, a la acción del Espíritu Santo, a la celebración ya próxima de Pentecostés, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuestra Iglesia, abrir nuestro corazón a María Santísima, nuestra Madre, nuestra Abogada, nuestro auxilio y teniendo siempre presente la gran declaración de Jesucristo, nuestro Salvador, que hoy escuchamos, cuando venga el Paráclito, que yo les enveré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, Él dará testimonio de mí y ustedes, ustedes también darán testimonio de mí, así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. A cada petición diremos juntos, te rogamos, Señor, te rogamos, Señor. Para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo, sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles, oremos. Te rogamos, Señor. para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos, te rogamos, Señor. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos, te rogamos, Señor. Señor, Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia y ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Cantaba el Señor, poder, autor y gloria! ¡Escita a las pasiones, prueba de su nombre! ¡Cantaba el Señor, un cántico nuevo! ¡Cantaba el Señor, un cántico nuevo! ¡Cantaba el Señor, un cántico nuevo! ¡Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso! ¡Cantaba el Señor, un cántico nuevo! ¡Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta! ¡Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna! ¡Por Jesucristo nuestro Señor! ¡El Señor esté con ustedes! ¡Levantemos el corazón! ¡Demos gracias al Señor nuestro Dios! En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Los del universo! ¡Viemos a estar en el cielo y en la tierra de tu gloria! ¡Viemos a estar en el cielo y en la tierra de tu gloria! ¡Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mando a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya enmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rita de Casia, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu del Señor resucitado, dense la paz. Señor Jesucristo, bendito de Dios, que finos en pecado del mundo, Amén. Amén. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Amén. 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 has dignado renovar con estos misterios de vida eterna. Y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. Vayan a anunciar la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Amén. Amén. Amén.